TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez de Cuarto Mundo y Fernanda Carles de TEDIC. ¿De dónde inventaron que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son personas con incontinencia sexual? A las pruebas nos remitimos, los medios de comunicación y la financiación de parte de los grupos de poder. La exclusión de los espacios públicos de debate y de la representación en los medios es un serio conflicto que altera la posibilidad de las minorías de ser representadas de una manera digna en los medios de alto alcance. Reindicaciones silenciadas, exigencias tergiversadas, marchas ocultadas. Juli Quintana, periodista especializada en el enfoque de derechos humanos y redactora de diferentes medios premiados por su actividad en el rubro, nos comenta los principales problemas de la representatividad de las disidencias frente a los medios hegemónicos. En principio hablar de cómo se cubre las movilizaciones es partir por el hecho de que es necesario cubrirlas. A las movilizaciones hay que cubrirlas, a las LGBT, a las marchas feministas, a las movilizaciones campesinas, a todas hay que cubrirlas. El primer paso es la visibilización. Ahora, el segundo, cuando hablamos de coberturas audiovisuales, lo que vemos mucho es programas como El Repasador, que envían a su movilero, que obviamente además ya tiene una idea prefabricada y va con esa idea a la cobertura, va como a remeter contra las entrevistadas. No va a entrevistar en calidad de voy a escuchar lo que tienen para decir, voy a escuchar sus planteos, porque todo ese programa está orientado a la ridiculización de la colectividad feminista, de la colectividad trans. Entonces, yo lo que pienso es que, no le puedo dar recomendaciones al repasador, pero en otros sentidos, a las demás coberturas que sí hacen sus esfuerzos por cubrirlo y darles un espacio en televisión o en diarios, en prensa, diría que hay que ir informado. Hay que ir informado a la movilización. ¿Cuál es el lema de este año? ¿Qué están pidiendo las pibas, les pibis? ¿Qué están pidiendo? ¿Cuáles son las estadísticas que manejamos de desigualdad al acceso del mercado laboral? ¿Qué derechos tienen países de la región que nosotres no? Una ley contra toda forma de discriminación tiene que estar presente en todas las notas de cobertura de LGBT. Una nota de pedido por una ley de identidad de género también. O sea, son cosas que parecen básicas, pero nosotros somos el único país del cono sur que no tiene una ley. Una ley contra toda forma de discriminación. Y mientras eso pase, van a seguir ocurriendo que shoppings, restaurantes, boliches, sigan echando a personas LGBT y que yo tenga que irme a cubrir como echaron a dos pibas que se estaban besando, por ejemplo. Pero bueno, eso es importante, ir informada de leer sobre cuáles son los terrenos ganados en el activismo. También narrar esos procesos, los procesos de construcción colectiva que tiene cada territorio. A mí, por ejemplo, me interesaría muchísimo leer, y hasta ahora no he leído ninguna nota con estas características, de cómo se organizan las compañeras de Acuña Potu, por ejemplo. ¿Cómo se organizan las compañeras de Itapúa? ¿Cómo se movilizan en Ciudad del Este? Un enfoque nuevo, porque si no, todos los años, y se llama periodismo de anticipación eso. Porque si no, llega la fecha, me llegó la gacetilla, voy a poner lo que tiene este texto, entrevisto a dos personas que parecen las voceras de la articulación 8M, y ya está. Y ahí terminó mi nota con la cantidad de personas que estuvieron presentes ese día. Y a mí, lo que me interesaría es que haya enfoque en la cobertura de esas movilizaciones. O sea, ¿qué cantidad de mujeres campesinas tuvieron que emigrar a la capital para marchar este año? Y contar eso. Y contar una serie de notas, y no contar una sola nota sobre la movilización. Contar cómo las mujeres lesbianas organizaron todo un despliegue artístico para que... No sé si te acordás de ese 8M que fue impresionante, donde las chicas de Nimú estuvieron trepades, así como con teatro aéreo, por las paredes, frente a una pantalla, cómo las compas de Bellas Artes salían de tambores llenos de agua. O sea, pienso que esas cosas, narrar el artivismo LGBT, también es importante. Y creo que eso no hay, no hay suficiente. Lamentablemente no hay. Pero sí, es algo que hay que continuar explorando, y hay que continuar aprendiendo de nuestras propias coberturas. O sea, yo creo que yo misma, hace tres años, no cubría las movilizaciones de la misma forma en la que lo hago ahora, y sí trato de encontrar esos enfoques que son los que finalmente cambian la perspectiva de las audiencias respecto de las colectividades LGBTIQ+. La prensa tiene diferentes enfoques, diluidos entre estrategias de marketing y doctrina política. La ideología, presente en cada portada, se manifiesta en su forma más pura, pretendiendo no serla, pretendiendo que es sentido común, pretendiendo que la única mirada posible y racional es esa. Así como es preocupante la cobertura de lo que son, por ejemplo, los feminicidios, como son las desapariciones, como es la cobertura de la violencia de género, la violencia machista, también es preocupante la cobertura de las violencias LGBTIQ+. Creo que hay dos formas de cubrir, que son las únicas dos formas que utiliza nuestra prensa, y cuando hablo de prensa quiero referirme a un marco más amplio de cobertura mediática, nuestra televisión, nuestros medios radiales, pero fundamentalmente ahora las .com cubren a los colectivos LGBT, más específicamente a la colectividad trans, cuando las asesinan, cuando corren riesgo de ser asesinadas, eso podría ser interesante, solo que no se hace bien, cuando las maltratan, las torturan o las insultan, pero tiene que ser ya casi como satírico, y sobre todo de esa sátira o de esa burla se aprovecha mucho la televisión. En la televisión se la utiliza mucho a la figura de las identidades trans como objeto de burla para la narración de noticias sobre, no sé, las personas que en la penitenciaría acceden al trabajo sexual, y te ponen ahí imágenes de personas trans, o como resultó que, como al pibe chorro le robaron la billetera y la terminó recuperando, y te muestran así una figura de una mujer trans que es trabajadora sexual. O sea, hay como estas coberturas que son de dos tipos nomás, y que una tiene que ver más con la parandulización de las identidades, y si no, también con la discriminación de las identidades, porque en el fondo hay como un chiste detrás de la narración de ellas, o sea, no es que te cuento esta noticia porque a ellas las maltrataron y que en todo caso eso podría ser, como te decía, interesante. No, es acá que, mira qué simpático cómo le gritan a la trans, mira qué simpático cómo se tropieza, cómo se lastima, cómo se cae, cómo la secuestran, qué simpático, re simpático. Entonces, lo que considero es que es tan violenta la cobertura, que incluso, o sea, la cultura es tan violenta, que cómo no las coberturas que lo son doblemente violentas, cuando revictimizan, cuando persiguen, cuando se ríen, y logran que se perpetúe un sentido común de la propia audiencia de reafirmar sus propios valores conservadores con estas imágenes que ya tenían prefabricadas desde las infancias, que son, a las mujeres trans desde chiquititas, así siendo sinceres, ¿dónde las conocemos? ¿De vía pública? ¿De por ahí en televisión, en televisión argentina, en algún programa de farándula, en la que le preguntan sobre la operación de sus senos, donde hacen preguntas además desubicadas sobre... ¿A nosotras nos preguntan cuando nos operamos los senos a las mujeres cis? No. ¿A las mujeres trans sí? ¿Le preguntan si se operaron los genitales? Hay una entrevista de Oprah, muy interesante, muy, muy antigua, en la que ella entrevista a una modelo. Esto fue en una Oprah que hoy es muy distinta, en la que ella entrevista a una modelo trans y le pregunta si se operó los genitales. Para mí es tan paradigmática esa entrevista, porque ahí la entrevistada, además de que con toda la gentileza y la pedagogía, se toma la molestia de reflexionar, reflexionar, parar y explicarle que ella no tiene por qué responder a esa pregunta, porque esa pregunta ella no se lo haría a otra entrevistada. Y encima después ser sometida al escrutinio público de ese tipo de entrevistas que son tipo modalidad talk show, en la que están presentes todas las personas del público y se les cede el micrófono y le hacen preguntas. Como si las personas trans tuvieran que estar permanentemente respondiendo a las preguntas que tiene el resto de la sociedad toda sobre sus identidades. Es tremendo porque no solamente tienen que luchar por sobrevivir y por ser consideradas quienes son, sino que además tienen que estar convenciendo al resto de que su existencia vale lo mismo que cualquier otra. Y es muy fuerte, es muy fuerte porque eso se trasluce en las entrevistas, eso se trasluce en las coberturas. Jess Insfran, fotoperiodista de varios medios de prensa aliades, también nos comenta un poco de lo que vivió a través de su experiencia cubriendo y reportando marchas. ¿Con qué tiene que ver la mirada de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que hay medios y medios, ¿verdad? O sea, también creo que tiene que ver mucho con los trabajadores de prensa, ¿verdad? O sea, con la persona que está cubriendo esa nota, que está escribiendo esa nota, ¿no? Que está fotografiando, o sea, como que tiene que ver mucho también con la persona, ¿verdad? Pero si hablamos como que de medios hegemónicos, cuando hablan de personas trans, es como siempre la burla. O sea, siempre es la burla. A mí se me quedó mucho lo que siempre dice Irene, que como que ellas quieren que ser una persona trans en Paraguay no sea, tipo, solamente que aparezca en un periódico, por ejemplo, en la parte de policiales. Entonces, como que creo que tiene como mucho que ver eso, ¿verdad? O sea, como que las mujeres trans, para los medios que no tienen como toda esta perspectiva de derechos, es como siempre policiales, o siempre la burla, o siempre deslegitimar tu identidad de género, ¿verdad? Que es algo, no sé, para mí súper básico, pero que acá en los medios de Paraguay como que nos falta muchísimo, pero muchísimo todavía. El auge de las redes sociales también afecta y atraviesa la forma de hacer coberturas. Que una foto pueda estar del acto a la reproducción masiva en segundos es un fenómeno altamente pertinente en la época actual. Sabemos que como personas LGTBI es un contexto súper amplio, ¿verdad? Te puedes ir a una marcha y justo tu mamá no sabía que vos te ibas a la marcha y viene un fotógrafo o una fotógrafa y te saca una foto y vos estás en redes y se te arma todo un bardo después. Por experiencia, ¿no? Entonces, mi manera de encarar las cosas es preguntar antes si esa persona quiere ser fotografiada, si está de acuerdo con eso. Yo creo que a la hora de fotografiar es como muy importante el consentimiento, ¿verdad? O sea, esa palabra de la que tanto hablamos, el consentimiento de si la persona quiere o no ser parte de esa foto, ¿verdad? Porque eso ya es algo que, y en internet es para siempre, o sea, básicamente, ¿no? Hoy, la disputa entre medios hegemónicos y alternativos democratiza el acceso a fuentes de información, así como también puede hacer llegar las fake news a todos los rincones. Tenemos un titánico trabajo enfrente, que nos interpela y nos obliga a tomar partido. Nuestros derechos no se negocian, y en cada rincón del internet existimos y resistimos, también en los medios de comunicación. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez, para Radio Cyberfeminista y Puto el que lee, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo, con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, puedes visitar nuestro sitio web cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Juliana Quintana y Jess Insfran como entrevistadas para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento Compartir Igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CC.